San Franciscano Y en donde quiera que estés Solamente Recuerda Que te sigo amando Y este es El rico y el sabor Estrellas de la San Franciscano Desde San Francisco Cuapa, Chorula, Puebla De San Miguel Ayala San Franciscano Perdido un gran amor Y por ello estoy sufriendo No sé cuál fue la razón De que a mi corazón Le llegaran sus besos O donde quiera que voy Yo me acuerdo De su cuerpo De esa forma de amar Que yo no puedo olvidar Ay Dios mío estoy sufriendo San Franciscano San Franciscano Y cada vez Que escucho tu nombre No te imaginas Como me cuente Siempre te llevaré Dentro de mi Aunque tú ya No estés aquí Desde San Francisco Cuapa, Chorula Desde San Francisco Cuapa, Chorula, Puebla San Franciscano San Franciscano San Francisco Lazario Lazario Que tú no puedo olvidar No te imaginas No te imaginas No te imaginas